En esta semana mayor, tiempo de oración y reflexión, te invito a conocer algunos de los lugares de fe católica que visitan los fieles en el departamento de Nariño. En el municipio de Sandona tenemos la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Es una majestuosa construcción en estilo gótico que alberga en sus adentros uno de los cristos crucificados tallados en madera más grandes de Sudamérica y mide más de seis y medio metros de altura. En el municipio de Ricaurte, Nariño, en el pie de Monte Costero, en el resguardo indígena de Cuayquer Viejo, se encuentra el Señor de los Milagros de Cuayquer. Entre los municipios de San Lorenzo y Arboleda Berruecos, al norte de Nariño, se encuentra la ermita de Santa María Magdalena. Es una edificación construida en piedra desde el año de 1970. Se puede disfrutar de un momento agradable de oración y reflexión con los monjes que conviven aquí en esta comunidad. En el municipio del Tambo, al noroccidente del departamento de Nariño, se encuentra la Basílica de Jesús de Nazareno. En el norte de Nariño, en el municipio de San Pablo, se encuentra el Santuario de la Virgen de la Playa. Es una edificación muy hermosa que se encuentra a orillas del río mayo. Finalmente, en el municipio de Ipiales, se encuentra el Templo de Nuestra Señora de las Lajas. Una de las construcciones arquitectónicas más hermosas y más impresionantes, no solo de Colombia, sino del mundo entero.